Es un esqueleto que, bueno, inferimos justamente por la posición, por la ubicación en donde está, por la profundidad, que solamente pudo haber llegado ahí cuando la cueva estaba seca. Esto al menos hace ocho mil años por el nivel del agua a los ocho metros de profundidad. Son sesenta kilómetros de recorrido de un tren en un área que es un yacimiento arqueológico único. Esta área, este rectángulo en esta zona, tiene cualidades únicas que ya en algún momento, en el 2018, desde esta administración, en febrero del 2018, se había postulado a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia la posibilidad de considerarlo como un bien mixto de la humanidad.